Donde dijeron que a fin valor viene, viene un gran push por parte de Triple H. Lo van a empujar a fin valor. Vamos a ver qué tipo de push es ese. Ojalá sea un push que valga la pena. Pero no sé qué push va a ser ese. Es aquí mi amigo Juan Camilo. Daniel Camille tiene conflicto con Brock Lesnar. Uh, tremendo dato, tremendo dato. Dice mi amigo Seba, fue Seba. Por favor, notificaciones de Instagram. Oh, dice mi amigo Cirilo. Yes, yes, yes. Aquí Chris FF, puede ser que le litren, cierto. Pero lo que hizo todo es un punto. Sí, 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 sí. Así que amigo Chris FF, puede ser que le tiren, cierto. Pero el que hizo todo esto es un genio. Yes, sir. Así que Ricardo, hey Joe, ¿estás listo para tu lucha contra Álvaro por el Campeonato Universitario? Álvaro, te voy a robar ese campeonato. Te voy a robar ese campeonato. Cuidado, Álvaro. Cuidado, no hay miedo. Así que Liliana, el raso, el rasomenia del canal del 2K22 va a estar picante. Ese rasomenia va a estar picante. Así que Liliana, se viene el día del juicio para The Bloodline. Porque Judgment Day iría por el marines y los usos. Tremendo dato de Liliana, la filósofa. Tenemos aquí una gran filósofa y doctora en el mundo de lucha libre. La llamada Liliana González. Así que yo me creí que Cirilo, me encanta DX. O si DX también va a regresar pronto. Si DX regresa pronto. Entonces aquí, amigo Juan Camilo Comier, se suponía que iba a retar a Brock Lesnar para UFC hasta que Daniel Comier era campeón pasado de UFC. Y dijo que traía el título de WWE a UFC. Eso fue en el año 2017 y creo que nunca se vio. Datos de Juan Camilo Sánchez Moras. Así que ¿Cuándo será el rasomenia del canal? Ese rasomenia se viene por aquí. Este fin de semana, pendiente. Este fin de semana se viene el streaming del rasomenia del canal. This weekend. Así que Liliana. Eyo, ¿qué combate tag team me metiste ahora? Deja tu troleo, Liliana. Sí, señores. El rasomenia de este canal viene el próximo fin de semana. O bueno, Juan Camilo no va a estar este fin de semana porque Juan Camilo va a estar de viaje. Vamos a tener que hacerlo. Eyo, ese rasomenia sería bueno hacerlo antes de Stream Rules, amigo. Seba, para que sea un directo histórico. Me gusta tu idea. Me gusta cómo estás pensando, Seba. Entonces aquí Andy, me propongo cuando le ganen a Liliana, a Cody Ross, en el rasomenia del toque 22. Voy a ir, me voy a ir porque campeonato WWE Championship, así que le ganaré. Oh, 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 Andy preparando sus problemas. Eyo, te tendré un combate titular en el rasomenia, dice Liliana. Yes, 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 yes. Ricky Maximiliano, viste que ayer en un house show, Seth Rollins tuvo un combate de 3 vs. 3. En un momento, Seth Rollins hizo una referencia de The Shield. No sé si sabías eso, Eyo. No sabía eso. No sabía eso. Lo que sí yo sabía fue que R-Truth hizo la movida de John Cena, la que no me puedes ver, The Five Knuckle Shuffle, en el pasado sábado, ayer, en un evento, un house show. John Cena, digo, R-Truth le hizo tributo a John Cena en un combate. Así que, puede ser un jueves, yo estoy jueves, dice amigo Juan Camilo. Ok, Juan Camilo, un jueves. Ok, voy a tener los seminotas preparados. Así que, Ricardo, Andy, tú quieres mi título, te quieres enfrentar a mí, dice Ricardo. Ay, 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 ay. Eyo, mi combate titular para Razomania. It's coming. It's coming. I'm coming for you. Así que, Andy, si Ricardo, voy por ti, así te retén tu título porque voy por ti. Liliana, tienes que hablar con Ricardo, el que organiza. Entra al grupo de WhatsApp. Sí, 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 Liliana, por favor, habla con Ricardo. Ricardo es el encargado por favor, please Ricardo te va a ayudar con todo lo que él pueda por Whatsapp sigue Seba, juegue por la noche fuego, 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 fuego a todo el mundo le gusta el juegue por la noche ok, 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 ok ok, ok, ok pendiente, pendiente del canal de YouTube que luego lo voy a sorprender que este vasomenio está picante bueno mi gente creo que vamos a dejar este streaming hasta aquí, histórico un streaming histórico, histórico, histórico histórico me tengo que preparar para la uni mañana como dice aquí, dice aquí mi amigo Ricardo Andy, tanto se te subió la fama que hasta crees que me puedes enfrentarme si quieres mi título, tú también podrías pondrás el tuyo en juego así lo sucederé así solamente lo aceptaré dice Ricardo ay, 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 ay dice mi amigo en los comentarios Seba, mañana hay uni Seba, ya tú sabes mañana hay que usar el coco el coco o el caco como que vamos a ponerle caco, coco por favor, escríbeme hoy por Whatsapp Ey, yo, Cirilo ok, Cirilo te voy a mandar por Whatsapp Cirilo manda tu mensaje a ver Cirilo dime a ver brother mío Ey, yo, a cuántos minutos estás de la uni yo estoy a 20 minutos manejando estamos a 20 minutos manejando Liliana Liliana quiere fuego Liliana quiere fuego con el chat salud para toda la gente salud para esas 10 personas prendan su like y activen su comentario a tú 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 dice aquí en el comentario Liliana oh, Cirilo manda tu mensaje por Whatsapp Ey, bro el pinche Cirilo oh, señores por ahí viene Halloween la gente que celebra Halloween viene por ahí el Día de las Brujas feliz Día de las Brujas Liliana buena noche mi pana que tengan buena noche Dios me lo bendiga sí, señores Seba, te quiero Seba mañana mañana en la universidad a mí se me olvida que mañana en la universidad déjame yo acotarme y a leer un libro por ahí o hacer tarea qué sé yo especial de Halloween se va a ver un especial de Halloween para celebrar el Día de las Brujas señores lo quiero a todos ustedes Dios me lo bendiga Dios me lo guarde es pendiente se viene una semana muy importante del mundo del wrestling yo voy a tratar de traerle mientras más contenido yo pueda voy a tratar de traer lo que yo más pueda si ustedes pendientes del canal de YouTube suscríbanse pena tu like feliz noche para todos ustedes ellos disfrazate de un streaming voy a tener que disfrazar de Aladín de Aladín voy a disfrazar gracias a todos ustedes por estar en este streaming a mí me faltan cuatro semanas de la uni después de vacaciones a mí me falta hasta diciembre diciembre 13 es mi último día de la universidad bueno señores me despido saludos para todos feliz noche para todos ustedes Dios me lo guarde Dios me lo bendiga y pórtense bien aprendan su like y nos vemos hasta la próxima saludos para Juan Camilo mañana es Monday Night Raw y mañana vamos a subir la previa de Monday Night Raw con todos ustedes bueno chao pescado me voy ahora sí saludos para Lilian saludos para Andy el goat el verdadero goat Andy saludos para Cirilo saludos para toda la gente en el chat ahora sí me voy feliz noche hasta la próxima para